Te encontrás mirándote al espejo En un instante intenso de la vida Te preguntas cuál es la salida El aguijón se entierra en las venas Y ahí estás buscando a tu suerte El corazón se te hizo piedra Ahí están todos tus demonios Están jugando la ruleta rusa Los pensamientos lastiman Tú no pones de sangre Y caigas al suelo Y nos encuentras Te van a salvar Ahí estás, aquí es luz negra tierra El mundo lento se desvanece Ya nadie tiene lo que parece Y los sentidos que desaparecen Es tan cruel todos tus dolores Y vas sufriendo esa herida Vas fijando esa herida Vas a buscar al miedo y personas Los pensamientos lastiman Y caes al sueño Y los encuestión Me va a matar En las lenguas, en las lenguas Te voy a dar Gracias por ver el video.